Hola David, buenos días. Para que después te digan que no avisas, que no lo habías dicho, que no habías advertido sobre el potencial de Navarra, que ojito, que al final el baloncesto es así. Sí, nosotros lo teníamos claro. Nosotros como cuerpo técnico lo intentamos transmitir al equipo que Navarra es un equipo que el año pasado se queda al borde del ascenso, que viene a hacer un buen baloncesto, que su comienzo fue circunstancial por los rivales a los que se enfrentó y un partido de ellos perdidos en la prórroga y que si nos relajábamos no nos íbamos a llevar la victoria. Y en el primer cuarto no estuvimos como teníamos que estar. El resto del partido fue correcto, no brillante, pero no salimos con la intensidad necesaria y eso nos pesó para el resultado. Y claro, este fin de semana contra otro colista y me da la sensación de que el discurso va a variar lo justo. Es que vuelve a ser ficticio. Zamora es un equipo que ellos mismos dicen que quieren luchar por el ascenso esta misma temporada, que han hecho o están terminando de construir una plantilla, pero es cierto que les falta todavía alguna incorporación, que no sabemos si llegará esta semana para luchar por todo. Es el objetivo del club baloncesto Zamora y el inicio también ha sido circunstancial. Esta liga acaba de empezar, está muy igualada. Solo hay un equipo invicto a estas alturas. Nosotros con el 2-1 estamos en la zona noble, pero eso puede significar cualquier cosa porque quedan 23 partidos y Zamora es un rival durísimo y el Ángel Nieto es una cancha en la que el de Plata no hemos ganado todavía en estas temporadas, con lo cual es un partido de todo menos sencillo. Bueno, esta es la carrera no de seguir al líder, al Tizona, pero el resto vas a estar ahí en un pañuelo. Yo creo que sí, yo creo que cada partido va a ser una batalla. Priority zona, como ya vimos en pretemporada, y como hemos visto estos partidos que ha ganado con total solvencia, está por encima de todos. Espero que eso no sea así durante el año y nosotros le podamos plantar cara cuando juguemos con ellos, que además, como es la última jornada, creo que el equipo llegará mucho mejor preparado de lo que está ahora. Y el resto es una batalla cada partido. O sea, igual que hemos ganado de 20 a Melilla, que es un aspirante a todo. Hemos perdido en casa con Navarra, que es un muy buen equipo, pero que a lo mejor en las quinielas el resultado que podíamos querer no es el mismo. Cada día va a ser una batalla. El salir con dos victorias y una derrota de esta triple jornada es para estar muy satisfechos, pero bueno, sabiendo también lo que tenemos que mejorar si queremos estar donde nos gustaría estar. Bueno, para preparar la batalla y más tiempo, para trabajar y para descansar, que esto se agradece también. Sí, lo necesitábamos, lo necesitábamos. Se vio que el equipo el sábado llegó un poquito justo de fuerzas, es una realidad físicamente. No es una excusa porque ellos también jugaron el miércoles, como dijimos, con lo cual no es ningún tipo de excusa, pero sí que es cierto que no tuvimos el tiempo de recuperación idóneo, que tenemos a un jugador tocado y bueno, estos días nos vienen bien para poder trabajar, para poder trabajar los conceptos que tenemos que ir afianzando y el tener una semana normal, incluso un poquito más larga, no normal, porque jugamos el domingo, nos va a venir bien seguro. ¿Ellos quieren llevar un ritmo más lento? Zamora, hablo de vosotros. Lo que queréis es correr mucho, ¿no? Tiene toda la pinta y la batalla del rebote y la batalla de las pérdidas, que son dos cosas que tenemos muy claras, pero que luego hay que ejecutar. El único partido en el que hemos perdido el rebote y hemos tenido más pérdidas que el rival ha sido el de Navarra, o sea, al final son datos objetivos que están ahí. Zamora va a llevar un ritmo más pausado, tiene una rotación un poquito más corta, con jugadores quizás más determinantes en medio campo. Nosotros vamos a intentar seguir haciendo nuestro juego, que es el que nos tiene que llevar a las victorias y ahí el que sea capaz de dominar el rebote y dominar el ritmo de partido tendrá mucho que ganar. Bañado, ¿no? Es el mejor jugador de la jornada, a pesar de la brillante de Guillemulero, la derrota del equipo. Bueno, yo creo que el primer partido yo les felicité después del primer partido, porque ganamos en una cancha muy difícil como es Amore Vieta y nuestro mejor jugador valoró 12, que es una cifra realmente baja, que fue Jorge Martínez, porque fuimos un equipo. El otro día Guillemulero hace un partido espectacular, pero cuando haces un partido espectacular y el equipo no gana es el primero en no celebrarlo, nos traerá pasteles de todas formas, porque eso es indenunciable esta semana, pero claro, seguro que él prefería haber estado en el quinteto y no ser MVP y que el equipo hubiera ganado. Hola Omar, buenos días. Y tú fíjate, lo que estábamos hablando, se gana en la cancha de Zornocha, una de las más complicadas, se gana con suficiencia también a Melilla, se pierde en casa con Navarra, está demostrado que en esta liga puede pasar cualquier cosa. Hola, primera, perdón. Sí, es verdad, dos partidos y la partida con Zornocha es una partida bien, nosotros ganamos. Y la partida contra Melilla también, una partida ahí en la casa, la primera partida de la liga y ganar. Y la partida dos días antes contra Navarra, perdón, es una partida, nosotros empezamos un poco... slow, 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 sí, y más tiempo vienen en la partida, nosotros subí la level, pero un poco más tarde, ¿sí? Yo creo que es un partido, sí, no ganar, pero empezamos las semanas bien, nosotros energía, nosotros... la mentalidad es entrenamiento más y entrenamiento bien y, pues, vamos a la partida domingo con Zornocha y ganar. Y habéis visto que no se puede empezar el partido slow. Claro, claro, es verdad, es verdad, necesita... es un partido de 40 minutos, ¿sabes? no es un partido solo en los últimos 10 minutos, es un partido muy, muy tiempo, es trabajar, la más fácil palabra es trabajar y focus, focus. ¿Qué tal tu presencia aquí en Ponferrada? ¿Cómo te encuentras? Sí, para mí me gusta Ponferrada, es un sitio muy tranquilo y también los entrenadores están muy bien, ¿qué más? La comida está bien ahí. Para mí, yo soy una persona muy tranquila, muy feliz, muy contento, solo día a día con mi trabajo y con mis entrenadores y con mis amigos ahí en Ponferrada. ¿Y qué te está pareciendo la competición? ¿Saltabas de una categoría anterior? ¿Con qué te está pareciendo esta letra? Ah, es un nivel bien, yo pienso ahí en este nivel tienes más personas juegas bien, el año pasado tienes dos, tres personas bien, pero ahí en esta liga más personas juegan más bien, es una organización, perdón, pero para mí es un nivel bien, un nivel bien, sí.